Lamentamos tener que denunciar una nueva llamada amenazante a periodistas de RCN Radio, escribió Ruiz en Twitter, donde detalló que en esta ocasión los periodistas amenazados fueron Catherine Leal y Juan Pablo Latorre. Lamentamos tener que denunciar nueva llamada amenazante a periodistas de RCN Radio. Ahora se trata de la periodista Catherine Leal y de nuevo Juan Pablo Latorre. Reiteramos nuestro compromiso con el periodismo riguroso y equilibrado y la solidaridad con los colegas amenazados. Yolanda Ruiz RCN, arroba Yolanda Ruiz RCN, julí 30, 2018 precisamente. El pasado 16 de julio la emisora denunció que, un hombre que se identificó como integrante de un grupo armado ilegal profirió amenazas contra los periodistas Jorge Espinosa, de la mesa de trabajo de Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, del sistema integrado de información y editor de fin de semana de RCN Radio. En aquella llamada telefónica, el sujeto se refirió también, sin nombrar a la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz, quien se encontraba al aire al frente de la emisión. Lea también, ELN negó autoría de amenazas contra periodistas frente a estas amenazas. Ruiz reiteró hoy su compromiso con el periodismo riguroso y equilibrado y la solidaridad con los colegas amenazados. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, exigió a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y a la Fiscalía, protección e investigación, de estas amenazas. Finalmente, ofrecieron toda su disponibilidad de apoyo y acompañamiento a RCN Radio. Equipo de RCN Radio denuncia nueva amenaza contra dos de sus reporteros, exigimos a RCN, Colombia y a Fiscalía, Col, protección e investigación, toda nuestra disponibilidad de apoyo y acompañamiento a RCN Radio. Los violentos no pueden ganar este desafío a la democracia, arroba Ivan Duque HTTPS dos puntos barra barra T punto CO barra O 6 UG1 show flip arroba flip barra baja or Juli 30, 2018. Lea también, periodistas Ginés Bedoya y María Jimena Duzán denuncian amenazas de muerte.